Oh, 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 I'll be on the jumps Esta noche no me guardo las palabras Soy que siempre conmigo eres la verdad Y que tengo que contarte a ti Que tu alma te escapa Esta noche no me guardo las palabras Soy que siempre conmigo eres la verdad Y que tengo que contarte a ti Para mi vida no tengamos nuestros pecados Tengo dos ladrones, un secreto que he guardado Un camino y un destino asegurado Fugiste vos ya me amado Como la niña te encuentro tus pecados Tengo dos ladrones, un secreto que he guardado Un camino y un destino asegurado Fugiste vos ya me amado A mi vida es como otro, ella no es sola A mi no me quiere, porque te lo adora Él no te saluda ni te dice hola A mi no me hablan de ninguna hora Tengo que hacer una esquina Y de ti con la otra Y te muero otro día A ver cuando lo harás para acercarme Quiero sentirte, quiero olvidarte Quiero olvidarte, quiero olvidarte Quiero olvidarte, quiero olvidarte Yo no soy alguien interesante Solo es tomar de nada Quiso apartarte, para que te apoye a descargar Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mi no te acabas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que descargarle a ti Hey Hoy en la niña Tengo cuando estoy apretado Como fuera tu me gusta Esto te va a dar Un camino y un destino asegurado Fugiste vos ya me amado Con la niña la tengo Esto no estoy apretado Como fuera tu me gusta Esto te va a dar Un camino y un destino asegurado Un camino y un destino asegurado Tu manía 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 Acérdate Deja más dudas No te guía pero tú me voy a ser una Tu espérate De la amargura Deja más allá para que tú debas De tus locuras De tus ideas De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La pensaría Eso no lo sé Pero eso no te voy Si que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mi no te acabas De esta noche no me acuerdo las palabras Sueñé siempre con ti en esta velada Y que te enoje junto a ti De tu vida no te acabas De esta noche no me acuerdo las palabras Sueñé siempre con ti en esta velada Biblia Y de tu familia no te imaginas Desde mi no te gustaría Y de tu casa no te amo Y de tu familia no te amo Y de tu familia no te amo No te amo ¡Suscríbete al canal!